hola hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa y yo me llamo beate y soy una lituana que vive en mexico y bienvenidos a este nuevo vídeo sobre mi país natal lituania para ser exactos sobre la bandera ustedes ya lo pueden ver me tomé unas fotitos bueno no tengo una bandera en este momento al menos ya se la encargue a mi mamá pero bueno el vídeo lo grabó con anticipación así que pues agarré esta velita y pues tiene los colores de la bandera así que si el tema es la bandera de lituania ya que estamos en enero y en enero es justo cuando en lituania se festeja el día de la bandera ya les estaré diciendo cuando es exactamente así que si les gustaría escuchar un poquito de la historia digamos este de la bandera como como fue el proceso tal vez así este como es que se llegó tal vez o en qué momento se decidió por estos colores por así decirlo no me lo sabía tuve que investigarlo uno no no puede saberlo todo aunque sea de cierto país así que tuve que investigarlo y gracias a dios y gracias a ustedes y gracias a la información que se puede encontrar ahora ya en internet en este caso pues les puedo traer este vídeo y pues pude también iluminarme yo digamos así así que si les gustaría escuchar pues sobre la historia de la bandera de lituania obviamente quieren saber este vídeo y bueno antes que nada obviamente a la bandera nacional de cualquier país pues es uno de esos como símbolos para así decirlo de del país así que bueno ya ustedes tienen un vídeo de hace creo que fue hace como casi dos años así porque fue después de que empezara la guerra en ucrania por ahí por esas fechas les subí un vídeo sobre como simbología por así decirlo o cosas que es que son propias lituanas por así decirlo y si les platiqué un poquito sobre la bandera pero no fue un vídeo tan extenso sobre la bandera por así decirlo así que el día de hoy sí voy a compartirles más más cosas por así decirlo y bueno cuando es que empiezan digamos que las primeras ideas movimientos o como llamarlo digamos así este en cuanto a esa cuestión de la bandera nacional porque bueno lituania como país en sí existe ya más de mil años aunque pues no parezca aunque ustedes piensen a muchos de ustedes que apareció como digo ayer no o hace apenas treinta y tantos años no lituania técnicamente existe mil años bueno su nombre se mencionó por primera vez hace más de mil años este atrás o sea en el año mil 9 pero digamos este obviamente pues tuvo sus banderas supongo en algún momento fueron cambiando y todo eso pero la bandera que tenemos ahora pues no es la de hace mil años o de hace 500 años por así decirlo no entonces pero pues resulta que en europa en el siglo 18 es cuando empezó esa esa moda o no sé cómo llamarlo digamos así ese o sea empezaron a nacer esas ganas en diferentes países o regiones digamos así de europa de crear o tener o sea su propia o sea todos querían tener su propia bandera o sea cada país cada reino principado lo que sea que existía digamos así en el mapa europeo en ese en ese momento y pues lituania no está o no fue una excepción por así decirlo también empezaron pues si este la gente empezó a pensar en esto por así decirlo en una bandera nacional o en los colores digamos que en una de una bandera nacional lituana y si hablamos así como muy en general sin dar como muchos datos muchos detalles podríamos decir lo que es el proceso en lituania fue o se hizo como en en dos etapas por así decirlo tuvo como dos etapas primero o sea los primeros los que empezaron a mover toda esa cuestión fueron a fue la nobleza de ese entonces de aquel momento este la nobleza lituana empezó a a ver esa cuestión a buscar colores que podrían ser colores nacionales o de la bandera nacional lituana y después la segunda etapa por así decirlo durante la que si ya se aprobaron los colores que tenemos el día de hoy fue ya entre o sea que lo fue haciendo o empezaron a hacerlo de nuevo o moverlo de de nuevo digamos así esta esta cuestión fueron el lituano tenemos una palabra que es inteligencia lo que sería como gente educada con educación por así decirlo que pues volvió digamos que a retomar esta cuestión y bueno entonces regresando o empezando por la primera etapa como les digo donde pues fueron los nobles los que empezaron a hablar de esto estuve leyendo que es de la primera información sobre los colores nacionales lituanos o sea yo creo que no simplemente como que la bandera sino que colores podrían ser como colores nacionales por así decirlo se remota a los tiempos del levantamiento de tadas kosciuszka bueno en lituano se llamadas kosciuszka este fue un militar a polaco un líder militar a polaco pero bueno como compartimos la historia bueno los polacos y los lituanos también compartimos bastante historia digamos así entonces pues ya es muy importante él para la historia de lituania en polaco se llama tadeusz y bueno el levantamiento fue en mil mil setecientos noventa y cuatro y fue que este el consejo en ese momento o de ese momento el consejo nacional supremo de lituania tomó la decisión de digamos que de vestir por así decirlo a 13 mil miembros de la guardia de vilnos o con un uniforme que ellos habían decidido que este el uniforme tendría los colores azul y verde que estos serían como los colores nacionales por así decirlo al menos en ese momento sería para el este la decisión se tomó el 18 de mayo de ese de ese año de mil setecientos noventa y cuatro y fue que pues primera vez digamos que se se habló o se vio digamos así algo relacionado digo este eso con los colores nacionales o con algo que podría ser como colores nacionales de la bandera luego a la este el debate sobre sobre los colores de la bandera o los colores nacionales de lituania y de polonia en ese momento también se revivió esa cuestión unos años después en otro levantamiento de mil ochocientos treinta y treinta y uno y en ese momento se ofre yo siento que como que era la cuestión era que si vamos a una batalla o vamos o si es un levantamiento necesitamos que este nos puedan este reconocer básicamente siento yo verdad o sea traer algo ya sea el uniforme o algo encima del o sea sobre el uniforme este algo distintivo siento bueno al menos parece serlo al menos así como lo estuve leyendo digo nadie dijo eso yo no lo leí pero esta es como la idea que me me da digamos así me nace esta idea o esa impresión entonces en ese levantamiento se ofrecieron varios colores que es el azul el blanco el rojo y este o sea son tres colores y se supone que el rojo se este simbolizaba a polonia el azul a lituania de hecho el azul se vuelve a repetir después también no sabría decirles ahora sí que esto no lo no lo leí no sé por qué que fueron justo esos colores digamos así pero por ejemplo en la bandera de polonia si existe el rojo y el blanco mientras que en la de lituano de lituania actual no existe el azul y este y el blanco tampoco pero si existe el rojo así que yo no sé quién o por qué este ahora y sugirió estos colores digamos así no y bueno entonces también leí que el 7 de febrero del año 1831 el parlamento del reino de polonia por así decirlo tiene su nombre este decidió considerar nacional la escarapela blanca y roja como les digo de los escudos de armas del reino y de polonia del reino de polonia y del reino de educado de del gran educado de lituania como pues colores digamos que propios por así decirlo y supongo que así se quedó por un ratito por uno unas décadas digamos así hasta el próximo levantamiento del año 1863 porque este volvió a surgir ese problema está esta cuestión digamos así de los colores nacionales a lituanos digamos así y pues resulta que tras ella o sea cuando se acabó se terminó ese levantamiento del año 1863 ahora sí que ya los intelectuales o sea la gente educada como diríamos tal vez en español lituana este muchos de hecho estuve leyendo que eran campesinos bueno en lituania antes digamos así al menos este era un país pues de campesinos pero ojo campesino no quiere decir tonto la gente si trataba de estudiar de ir a ciudades a estudiar a vilnos por ejemplo o a lo que sería ahora bueno después de la segunda guerra mundial que es a kaliningrado la región de rusia en ese momento no era rusia y se llamar lituano karalauchos entonces o se llamaba así bueno técnicamente se llama hasta el momento nosotros muchos usamos este nombre entonces iban a esas ciudades o las ciudades de esa región entonces o sea campesino no era igual de este a tonto digamos así entonces este pues lo la gente intelectual digamos así lituano empezó a hacerse como cargo de esta cuestión esas tres décadas digamos que después y pues a lo curioso por así decirlo pero a la vez pues tiene sentido por digamos que por el momento histórico en el que estábamos en el siglo 19 lituania este que éramos parte del imperio ruso tenemos volvemos a lo mismo mucha historia con rusia lamentablemente no muy alegre muy feliz entonces a todo lo lituano digamos que estaba prohibido incluyendo el este el escribir libros en lituano o sea la bandera obviamente también entonces a partir del año 1864 hasta 1904 por 40 años estuvo prohibido este escribir este escribir en lito bueno te podrías escribir el lituano pero con el alfabeto ruso bueno cirílico digamos así entonces este hubo mucho contrabando en esa cuestión y en otras cuestiones obviamente y muchas cosas se hicieron fuera del territorio lituano lo que sería lituano lituania en este momento digamos así entonces a las primeras banderas utilizadas como banderas nacionales aparecieron fuera de lituania es decir en el extranjero por ejemplo en carlauchos o caliningrado y entonces este en carlauchos fue que de nuevo este decidieron que colores podrían digamos así este ser los colores nacionales y esa vez decidieron que sería el verde el blanco y el rojo una bandera de con color con estos colores digamos así y este como pueden ver al menos algunos si se repiten de repente el blanco el rojo o el azul podría ser esta es la primera vez que yo veo el color verde como una propuesta digamos así pero bueno este estos colores resulta que existían digamos así este en carlauchos en caliningrado en 1829 en la corporación de estudiantes de este que se llamaba lituania ya y se había propuesto digamos así estos colores como colores tradicionales o nacionales de la bandera luego a unas décadas y después en 1885 a esos mismos colores los uso otra sociedad que se llamaba berute en la ciudad de tilje que está en esa región que en español encontré que pueden conocer esa ciudad como tilsit o bueno sovietsco que es el nombre que tiene en ruso y a partir de después de la segunda guerra mundial y luego por ejemplo en el año 1914 los lituanos de estados unidos y también en durante la primera guerra mundial a los soldados lituanos en el frente rumano o sea fueron a rumanía digamos así también usaron esos colores como colores nacionales son los colores de la bandera nacional y este pero también hubo otros lugares especialmente en estados unidos digo ya se lo acaba de mencionar en 1914 pero digamos que en diferentes lugares de estados unidos hubo como grupos de lituanos yo diría que de los primeros que acababan tal vez de llegar a estados unidos o llevaban apenas unos años en estados unidos entonces era tal vez pues si se querían como algo muy no sé este tener como una base tal vez de lituania y tener alguna simbología también lituana entonces la bandera pues una es una de las cosas que uno tal vez pues identifica no como cual con cualquier país o sea la bandera y un país o sea tienen que existir no digamos así entonces este resulta que hubo muchas sociedades o varias sociedades en eeuu una por ejemplo en illinois y ellos ofrecieron o propusieron a los colores rojo amarillo y azul para la bandera luego en nueva york también rojo blanco y azul unos años después en chicago a blanco rojo y azul en baltimore rojo verde y azul a unos años después en la misma ciudad se propusieron los colores rojo verde y amarillo luego este y en otro lugar que no esté no encontré el nombre pero también unos años después fue azul blanco y rojo después en 1914 de nuevo en chicago amarillo verde y rojo es decir en eeuu los lituanos si eran yo diría que siguen siendo muy activos la verdad este pero bueno eran muy activos en esta cuestión digamos así de la bandera porque bueno volvemos a lo mismo era más fácil hacer ciertas cosas en cierta época digamos así fuera de europa o fuera de lituania del territorio lituano porque bueno ni era territorio lituano porque estábamos bajo el yugo ruso entonces esto se entiende yo diría este porque en lituania no se hizo tanto se hacía mucho muy poquitas cosas por así decirlo y pero bueno por primera vez en en ya en el país en propia lituania este a la propuesta digamos que la la bueno la propuesta la cuestión digamos que la volvieron a traer digamos así la volvió a pues si sacar digamos que el tema fue el gran seimas de vilnos seimas es como parlamento digamos es el nombre del parlamento entonces el gran seimas de vilnos vilnos es la capital de lituania y este fue que de nuevo surgió ese problema ese tema y en 1905 el señor que se llama jonas bazanavichos es uno uno de esos señores que firmaron el acta de la independencia en 1918 entonces él fue quien durante el gran seimas de vilnos propuso reconocer la bandera del gran este gran ducado de lituania de hace siglos por así decirlo este con un jinete blanco en un campo rojo como la bandera nacional lituana o de lituania y pues de hecho si han visto el vídeo de hace dos años creo que en ese vídeo si les mencioné esa bandera porque esa bandera se sigue usando aunque en ese momento no este no la aceptaron digamos así como la bandera nacional de lituania por asociaciones como negativas según estuve leyendo este con los levantamientos y cosas así por así decirlo y también porque les pareció como demasiado complicada la bandera porque pues tenía el jinete ahí el caballo y todo eso o sea y muchas banderas de muchos países realmente son muy sencillas la mexicana no lo es porque tiene un águila un cactus y una serpiente digamos así pero muchas si se dan cuenta realmente tienen solamente colores los colores que sean para mentes normalmente son colores no entonces no aceptaron su propuesta por así decirlo y este y la cuestión se retomó unos años después en el año mil a 917 de nuevo él propuso jonas basanada la misma bandera no del jinete blanco en un campo rojo y este o sea que era la bandera del gran ducado de lituania pero de nuevo no les pareció la adecuada por así decirlo y este o sea no sería como muy fácil de hacerla por así decirlo y este hubo como una conferencia digamos así pues ahí supongo que muchas discusiones pero no llegaron a un acuerdo en ese momento y ya un año después en abril el 19 de abril del año 1918 es decir cuando lituania ya llevaba dos meses de independiente digamos así porque lituania se independizó en febrero el 16 de febrero de ese año entonces llevaban ya dos dos años dos meses este independientes entonces este hubo como una comisión digamos así y la comisión en su protocolo al final digamos que anunció que los tres colores de la bandera a partir digamos que de ahora ya se decidió ya se habló se platicó la 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 este a que serían el amarillo el verde y el rojo así como lo ven aquí el amarillo verde y rojo o sea ciertas tonalidades y todo eso se discutió digamos así que tonalidad de amarillo que tonalidad de verde que tonalidad de rojo por así decirlo y este y también en ese momento decidieron que habría en la bandera estaría el escudo de armas del estado y esa bandera fue aprobada el 25 de abril de ese mismo año año 1918 y se hizo en Vilnius en la torre de que de menos que es uno de esos puntos turísticos por así decirlo que ustedes pueden visitar en Vilnius tras recibir el permiso de la administración de este alín perdón alemán o sea porque supongo que así tenía que estar así si se manejaban las cosas en ese momento digamos así porque pues la segunda la primera guerra mundial ya se estaba terminando termino no no me sé la fecha exacta pero por ahí creo que en 1918 verdad terminó la guerra entonces pongo que este tenían que preguntarles o pedirles permiso o algo así pero resulta después de este de eso digamos así de de que se hizo la bandera este salió como un artículo en la prensa lo que yo no sabía y este como un artículo irrespetuoso digamos así este sobre la bandera alemana y este entonces los alemanes se enojaron un poquito se molestaron un poquito digamos así y dijeron bueno vamos a estar de nuevo la bandera este alemana la lituana puede estar pero o más abajo este o como de un lado digamos así o sea porque estaban enojados y querían que la bandera principal fuera la alemana o sea no quitaron la lituana al 100 pero bueno entonces bueno el presidium del consejo de lituania rechazó esa propuesta digamos así y este y ya después de que se retiraran los alemanes de vilnos el primero de enero del año 1919 es decir unos meses después o sea más de medio año después el primero de enero por iniciativa del comandante de vilnos skirpa su apellido es skirpa el tricolor lituano se levantó por segunda vez en esa misma torre la torre de gedemenas y estuvo allí hasta el 6 de enero cuando fue este cuando vilnos fue ocupada por el ejército rojo y luego en la primera constitución del estado de lituania en 1922 y en la constitución de la república en 1928 este se escribió de nuevo ya sobre la bandera lituana porque lituania fue este o sea si se ocupó digamos que la ciudad de vilnos pero en un lapso de 20 años por así decirlo entre guerras lituania fue independiente bueno con algunas excepciones digamos así entonces este a pues por eso pudieron hacerlo de la constitución por ejemplo entonces en la constitución y este del año 1922 y luego en la de 1928 pusieron que esté de nuevo los colores de la bandera el amarillo verde y el rojo y que tenía que estar con sin en este caso sin el escudo de armas o sea tal cual lo ven ahora o sea tal cual está la bandera ahora digamos así a luego llega la época soviética digamos así a la cuestión de la bandera de nuevo fue así de como que se puede no se puede la bandera soviética porque pues muchos países sino todos de la unión soviética tenían como su propia bandera soviética digamos así entonces ahí la fueron cambiando quitando este rechazando de lo que sea digamos así y bueno a finales de la década de los ochentas los participantes de la resistencia lituana comenzaron de nuevo a sacar la bandera lituana a izarla por por todos lados por así bueno mi cámara se cansó de grabar así que bueno estaba en la época soviética les decía que pues ahí volvieron este la resistencia digamos así a finales de la época soviética volvieron a sacar la bandera digamos que de lituania y el 18 de noviembre de 1988 el consejo supremo de la unión soviética de lituania porque así se llamaba cambio la constitución del país y otorgó a y otorgó a la bandera amarilla verde y roja el estatus de la bandera esa estatal y ya cuando a lituania un unos añitos después se independizó por fin de la unión soviética de rusia como quieran llamarlo en 1997 el 3 de julio el parlamento lituano o simas declaró que el primero de enero será el día de la bandera de lituania por eso les estoy grabando este vídeo el o sea no es el primero de enero pero bueno este en enero o sea se lo estoy subiendo en enero porque pues justo el primero de enero se hace festeja el día de la bandera y pues el primero de enero como es año nuevo técnicamente no se hace gran cosa no es como un festejo o sea de que toda la gente sale a la calle algo así a festejar el día de la bandera lo único que yo sé es que el primero de enero siempre se cambia en la bandera en la torre de que de menos que fue donde por primera vez se hizo verdad y eso es lo único realmente ni es las escuelas hacer nada días después o sea en lituania las escuelas no se dan los honores a la bandera ni nada por el estilo como aquí en méxico por eso a un lituano se le hace hasta raro porque lo tienen que hacer no sé si cada día o cada semana pero este si es como un poco raro digamos así entonces yo creo que incluso no muchos lituanos saben que el primero de enero es el día de la bandera pero pues si es el día de la bandera eso es lo que se hace y pues al final a los colores es el amarillo verde y rojo digo hay como que qué tipo de color amarillo verde o rojo también este pero no les voy a explicar esto solamente les digo que el amarillo simboliza el sol la luz y la prosperidad el verde a la belleza de la naturaleza la libertad y la esperanza y el rojo significa la tierra el coraje y la sangre derramada por la patria y por ahí estuve leyendo que en algún momento este hace o sea hace como 100 años este decidieron escoger los colores de los tejidos nacionales digamos así de la ropa y todo eso no sé si realmente es lo que predomina pero bueno esta fue como que una propuesta por así decirlo escoger los colores de de las telas digamos así así que bueno no sé si lo realmente lo hicieron por así decirlo pero bueno eso es lo que tenemos y estos son los colores de la bandera de lituania y esta es una corta entre comillas historia de lituania porque así se me hizo largo el vídeo pero aún así es bastante bastante resumido y pues nada hasta aquí este vídeo kilométrico sobre la historia de la bandera de lituania este como fue que pues fue cambiando digamos así quienes empezaron a proponer digamos así los colores o sacaron esta cuestión digamos que al aire de que vamos a ver este cuáles son los colores que necesitamos una bandera digamos así como como se ha ido modificando digamos así y a partir de cuando ya tenemos lo que tenemos es decir esta bandera estos colores sin el escudo porque recuerdan al principio también bueno en algún momento tuvo un escudo la bandera así que bueno este es la historia y espero que les haya gustado el vídeo por favor denle me gusta compártanlo con las personas que estén buscando información sobre mi país natal lituania sobre la bandera de lituania sobre la historia de lituania sobre la no sé tradiciones lo que sea que pues la gente esté buscando sobre mi país déjenme saber si ustedes conocen la historia de la bandera de su país de lo más seguro es que no al igual que yo porque pues no es algo que uno para empezar creo que ni en la escuela no se explicaron cómo fue digamos así o si lo explicaron no fue tan amplia digamos que la explicación por así decirlo así pues déjenme saber si lo sabía o se saben al menos el significado de los colores de la bandera porque no de su bandera no de panamá de españa de perú de donde sea que me vean y pues nada si tienen dudas preguntas preguntas me las pueden dejar debajo de este vídeo y nada se me cuida muchísimo les mando muchos besos y abrazos y nos vemos en un próximo vídeo